Muy buenas tardes, bienvenidos al conversatorio Cooperación Internacional y Desafíos para la Formación de Profesionales. En el marco del proyecto de vinculación denominado Apoyo a la Mesa Técnica de Cooperación Internacional y de la campaña de difusión de la nueva maestría en cooperación internacional de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN, la Universidad de Postgrado del Estado, actualmente abierta postulaciones, realizamos este conversatorio que tiene como objetivo impulsar la difusión de conocimiento, pero también generar un debate entre la academia, los tomadores de decisiones, la sociedad civil, con la finalidad de complejizar y reflexionar sobre los grandes desafíos de la cooperación internacional, las transformaciones de este subsistema de las relaciones internacionales, pero también sobre las relativas oportunidades y desafíos para el Ecuador. En este sentido, pretendemos reflexionar sobre la importancia de contar en Ecuador con profesionales formados con experiencia en el ámbito y presentar, por supuesto, la propuesta académica que el IAEN y la Escuela de Relaciones Internacionales está ofertando a través de la nueva maestría en cooperación internacional con dos menciones. Les invitamos, está abierta postulaciones. Las temáticas abordadas en este conversatorio se relacionan con las transformaciones y desafíos de este sistema de cooperación internacional contemporáneo y serán abordados por la doctora Isabel Ayunta, titular en cooperación internacional de la Escuela de Relaciones Internacionales, junto con la directora encargada de cooperación internacional bilateral, multilateral y sur-sur de Cancillería, la magíster Nancy Mercedes Dampudia y el magíster Julio Escobar, estudiante graduado del IAEN en la especialización en cooperación internacional y que actualmente ejerce un cargo directivo en la Agencia Internacional ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Mientras que las conclusiones de este importante espacio estarán a cargo del decano de la Escuela de Relaciones Internacionales, doctor Pablo Garcés. Recuerdo a los participantes, por favor, que tienen diez minutos para realizar sus intervenciones. La moderación de este espacio estará a cargo de quien les habla, doctora Lorena Herrera Vinelli, docente investigadora de la Escuela de Relaciones Internacionales. A continuación, le doy la palabra a la doctora Isabel Ayunta, profesora titular de la Escuela de Relaciones Internacionales, con el tema Transformaciones en curso en el sistema de la cooperación internacional y desafíos para la formación de profesionales. El compromiso del IAEN. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a todas las autoridades que hoy nos acompañan y que han respondido positivamente a nuestra invitación. La idea, justamente, como decíamos, es reflexionar sobre los cambios en el sistema de la cooperación internacional, cambios importantes experimentados, sobre todo en las últimas décadas, y que requieren también mayores capacidades en términos de planificación estratégica, de negociación de fondos y de acción para los funcionarios y los operadores que trabajan en este campo. En el marco de agendas de innovación para el desarrollo sostenible, pero también de acción humanitaria para hacer frente a crisis que son siempre más multifacéticas, multidimensionales y que además son recurrentes o hasta sistémicas. Entonces, sin dudas, vivimos en un mundo atravesado por graves conflictos, lo vemos cada día en las noticias, así como por crisis ecológicas, climáticas, económicas, sanitarias, de inseguridad, que afectan a escala planetaria y que además están golpeando duramente también a nuestro país, Ecuador. En ese sentido, la cooperación entre países, territorios y actores de la sociedad civil se vuelve todavía más estratégica y urgente. Sin embargo, este tipo de cooperación requiere también de claridad, de objetivos y de destrezas a la altura de los desafíos que las complicadas y competitivas agendas y mecanismos de funcionamiento de la cooperación internacional establecen. En este sentido, hay que recalcar que desde hace unas décadas, el sistema internacional de la cooperación experimenta cambios importantes en términos de actores, pero también de instrumentos, así como de agendas de desarrollo. Antes que todo, mencionar la ambiciosa Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que sin duda marca la cancha de lo que es cualquier intervención de cooperación internacional, con grandes metas en términos de erradicación de pobreza, de hambre, de iniquidad y sobre todo de una transición hacia un desarrollo sostenible que ahora sí debe ser compromiso no sólo de los países del sur global, sino también del norte. En el reconocimiento a nivel global que el modelo de desarrollo que tenemos no es viable, no es sostenible. En este marco, además, se establecen agendas mucho más específicas en cada ámbito. Puedo hacer como ejemplo lo de la Agenda de Reducción de Riesgos en el marco de Sendai, o todos los acuerdos y convenios que se están tomando alrededor del cambio climático y de la mitigación y de la adaptación a este fenómeno. Y así podríamos seguir alrededor de los distintos ámbitos en que actúa la cooperación internacional. Pero no es sólo un tema de agendas temáticas, sino es un tema también de las mismas modalidades de cooperación que están profundamente cambiando, que resultan diversificadas también en sus geografías. Tradicionalmente hemos conocido la cooperación norte-sur, entendida como una cooperación oficial entre estados, entonces en su forma bilateral, o quizás también mediada por los organismos multilaterales, los organismos sobre todo del sistema de Naciones Unidas. Ahora ya no podemos hablar sólo en estos términos de cooperación internacional, sino que hay muchos más actores que intervienen en este sistema y que rebasan entonces esa visión clásica del país rico, entre comillas, que era donante y el país más pasivo, beneficiario del sur global, que era receptor. Y que ven en cambio la consolidación de nuevos mecanismos. Antes que todo la cooperación sur-sur, con un protagonismo fuerte sobre todo de China, pero no sólo también de otras economías emergentes, pero sobre todo vemos China que se mueve e influye políticamente dentro del sistema tradicional de cooperación norte-sur. Por ejemplo, con la presidencia de agencias clave como la FAO, y que pero además construye su propia arquitectura de cooperación internacional, con sus bancos de desarrollo, desde el 2018 con una agenda propia, una agencia propia nacional de cooperación internacional de cooperación internacional, la CIDCA, y además con su propia iniciativa de desarrollo a nivel global, la que se lanzó como denominada como iniciativa de desarrollo global. Por otro lado, tenemos también otros procesos marcados por la emergencia de otros actores, como por ejemplo una siempre mayor internacionalización de los gobiernos subnacionales que se vuelven actores clave también de las agendas y de las negociaciones de cooperación internacional. Asimismo lo hacen también las universidades y otros actores de la sociedad civil, sin duda las ONG son las más visibles, pero no son las únicas. En este marco, en los últimos años, hay algunos actores del sector privado que asumen mayor presencia, un rol mayor, digamos, como actores directos de la cooperación internacional, que son las empresas, sobre todo las grandes corporaciones, e incluso aquellas que se denominan fundaciones filantrocapitalistas. Entonces vemos como la cooperación, la geografía de la cooperación internacional se hace mucho más compleja, ha cambiado profundamente y sus formas convencionales, aquellas que estaban centradas en el concepto de ayuda al desarrollo y en la división binaria norte-sur, ha cambiado completamente. Incluso estos mecanismos han sido profundamente cuestionados. En este sentido, se ha profundizado la crítica a la misma idea de desarrollo, entendido como crecimiento. Se ha cuestionado la misma retórica de la ayuda vertical y la colonialidad de lo que es el sistema de cooperación internacional tradicional, norte-sur. Esto ha implicado profundos cambios en los mecanismos de funcionamiento de la cooperación internacional. Por ejemplo, los países donantes han tenido que firmar, suscribir la agenda de eficacia ya desde el 2005, que los compromete a alinearse a las prioridades de desarrollo de los países del sur global. Pero más en general se ha socavado, diría yo, todos los esquemas tradicionales de la cooperación en términos de nuevas agendas, como decíamos antes con la Agenda 2030, nuevos instrumentos de financiación. Ya no podemos hablar solo de cooperación no reembolsable de forma de dono, sino también se complejizan los mecanismos, digamos, de crédito, la finanza mixta. Incluso ahora vemos cómo se financia cooperación con social y con green bonds en los mercados financieros. Pero también se afirman nuevos mecanismos de participación e instrumento de planificación. Por ejemplo, ya no se habla solo del ciclo del proyecto, del marco lógico, sino muchos cooperantes insisten sobre las teorías del cambio y cómo insertar las acciones específicas en procesos transformativos mucho más orgánicos al interior de la sociedad. Se habla de nuevas lógicas como el win-win o la tridimensionalidad de la sostenibilidad. Y esto se complejiza todavía más si hablamos de acción humanitaria, que tiene sus propias lógicas, sus propios estándares, sus propios actores, sus propios tiempos, que son siempre muy cortos. Entonces, en este sentido, y ya me voy casi acercándose al final, creo que los eventos que nos han afectado en estos últimos años a escala planetaria, como la pandemia del COVID-19, el mismo conflicto Rusia-Ucrania, han evidenciado aún más la urgencia de estos cambios, de estas transiciones hacia un desarrollo sostenible y también el fortalecimiento de las capacidades para salvar vidas y responder a las crisis. Y esto se puede lograr, se trata incluso de enfrentar muchas veces con recursos y con iniciativas de la cooperación internacional. Ni mencionar, por ejemplo, toda la tensión que hay ahora alrededor del fenómeno del niño y de lo que puede generar a nivel del país. Pero para poder responder a estos desafíos, incluso considerando que los recursos de la cooperación internacional han sufrido ya cortes, aún más en países de renta media como Ecuador. Entonces, hay que tener grandes capacidades, hay que desarrollar destrezas para poderse mover en este contexto que es, sin duda, siempre más complejo, más competitivo, incluso. Entonces, frente a estos desafíos que, de paso hay que decir, en Ecuador son todavía mayores, considerando que desde el 2011, con la resolución 9, se transferió la competencia de cooperación internacional a los GATS del nivel provincial, cantonal y parroquial. Entonces, frente a estos desafíos como IAEN, el posgrado del Estado, hemos dialogado con los actores institucionales, con los actores de los gobiernos subnacionales, de la sociedad civil. Hemos aprendido de los procesos de vinculación que llevamos adelante en el ámbito de la cooperación internacional y hemos escuchado a nuestros estudiantes para dar una respuesta a estas necesidades. Y lo estamos haciendo, estamos buscando hacerlo, recuperando nuestra tradición de investigación y de oferta académica sobre cooperación internacional, lanzando una nueva maestría. Una nueva maestría que tiene un carácter profundamente profesionalizante. Es la maestría en cooperación internacional, que se basa sobre una formación interdisciplinaria y profesionalizante, que articula, y esto creo que quizás es bastante única a nivel del país y a nivel incluso continental, articula conocimientos teóricos, temáticos y prácticos para consolidar capacidades clave, tanto en su tronco común, que, digamos, junta las dos menciones, en temas como diseño, negociación, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos, pero también en lo que son las estrategias de internacionalización que los territorios siempre más están implementando, así como la comprensión de los debates de las agendas internacionales y la capacidad de moverse con éxito y con capacidad innovadora al interior de este contexto global. Y esto lo hace, además, a través de dos menciones. Una mención en desarrollo sostenible y una mención en acción humanitaria, que son justamente los dos ámbitos principales de acción de la cooperación internacional en el Ecuador. Y nuestra apuesta es que se pueda impulsar la aplicación de enfoques innovadores y que se desarrollen las destrezas necesarias para apostar a la transición a la sostenibilidad y para salvar vidas y reducir los riesgos frente a emergencias. En este sentido, quien completa la maestría adquirirá herramientas teóricos conceptuales, metodológicas y empíricos prácticas, que además serán transversalizadas por enfoques de género interseccionales que estén atentas a la diversidad cultural que hay en el país y además con un enfoque marcadamente territorial. En este sentido, queremos que los egresados de esta maestría podrán contribuir activamente a la cooperación internacional que se desarrolla en los territorios de Ecuador a nivel nacional y en la presencia internacional. Hasta aquí me quedo y claramente como referente de esta maestría quedo atenta y a disposición para cualquier inquietud que se pudiera generar en este espacio o en otros. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Isabela Junta. Le damos paso a la magíster Nancy Mercedes Dampudia Pinargote, directora de cooperación internacional, bimultilateral y sur-sur encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con su intervención, tendencias actuales y los desafíos de la cooperación internacional para el Ecuador. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, en especial a LIAEM por la invitación a la participación en este evento. Bueno, tal como mencionó Isabela, hay muchísimos retos en cuanto a la gestión de la cooperación internacional en el Ecuador, sobre todo considerando el mundo en el que actualmente vivimos, en donde no solamente las tendencias y la polaridad entre estados hegemones ha cambiado, sino que también esas tendencias se han extrapolado hacia otros espacios de las relaciones internacionales, como lo son la cooperación internacional y la ayuda humanitaria. En mi presentación, bueno, básicamente lo que revisaremos es cuál es la situación que enfrenta actualmente un profesional que maneja la gestión de la cooperación internacional sobre la base de la oferta que ofertará el LIAEM para la preparación de estos profesionales que tendrán que enfrentarse a este mundo cada vez más cambiante. Vamos a iniciar con un breve pantallazo de cómo ha sido la gestión de la cooperación internacional en los últimos años. Ustedes van a ver, sin duda, un gráfico bastante disparejo. La tendencia, evidentemente, es una tendencia a la baja en términos de la cooperación tradicional que viene recibiendo el Ecuador, porque como ustedes saben, esta cooperación hoy en día ha tomado forma de otros mecanismos que se anclan a operaciones crediticias, a temas de canjes de deuda. Entonces, vemos cómo la cooperación en términos nominales ha reducido, porque es un reflejo de cómo la cooperación financiera tradicional le ha dado la cara ahora a los países de renta media alta. Es decir, en este ámbito nosotros tenemos que afrontar esta realidad con profesionales que vean a la cooperación como un reto, pero también como una oportunidad, porque son estos nuevos mecanismos los que nos obligan a generar nuevas dinámicas dentro de la profesionalización de las personas que manejamos la cooperación internacional. En el Ecuador, los grandes donantes que actúan todavía en el país son entre ellos Alemania, Corea, las Naciones Unidas, Italia, España. En promedio, el Ecuador recibe y ejecuta alrededor de 290 millones de dólares que son negociados de manera plurianual. Evidentemente, estos recursos son gestionados a través de programas y proyectos que en muchos de los casos son además ejecutados a través de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, como ustedes ven, la tendencia de los donantes, pues es una tendencia clara en todo el mundo, son donantes que forman parte de la OCDE. Esta evidentemente no ha cambiado. Sin embargo, esta es una muestra clara de cómo tenemos que abordar la cooperación para llevarla más allá de estos horizontes que son los que actualmente tenemos plantados en el país. Hay algo bastante importante y es que a partir de este plan de desarrollo, del plan de creación de oportunidades, la cooperación internacional tiene una meta claramente especificada y es el crecimiento en una razón de 25 por ciento desde el 2021 hasta el 2025 para la ejecución de fondos de cooperación internacional. Entonces, obviamente sin tener resultados ajustados todavía, tenemos un camino todavía por llenar y sobre todo considerando la situación política actual del Ecuador en donde estamos en una transición de gobiernos un poco adelantada. Esto quiere decir que esta meta está en riesgo de no cumplirse porque tenemos hoy en día una etapa de transición que tomará todavía algunos meses y son meses bastante determinantes porque sin duda alguna las dinámicas que existen con los oferentes de cooperación internacional nos limitan un poco, sobre todo desde el punto de vista de la planificación, porque si bien tenemos un plan de desarrollo establecido, tenemos que también considerar cuáles van a ser los problemas que se den de aquí en adelante considerando, como Isabela lo mencionó, que estamos a punto de afrontar un desastre natural que evidentemente va a venir y nos va a afectar definitivamente. Bueno, por otro lado hemos enlistado un poco cuáles son las problemáticas dentro de la gestión de la cooperación internacional. Hemos evidenciado, por ejemplo, un limitado registro de la cooperación internacional y esto se debe sobre todo al tema de las nuevas modalidades de cooperación que existen. Como son modalidades mixtas, no siempre es fácil para los actores de la cooperación identificar qué es una asistencia técnica, qué es una cooperación financiera. Además, tenemos una débil institucionalización de la cooperación internacional. Hay instituciones públicas en las que no existe una unidad de gestión de la cooperación y por eso este tema está diluido en varias unidades técnicas. Tenemos una débil articulación de los actores de la cooperación internacional, justamente porque existen, por ejemplo, instituciones especializadas que gestionan directamente su cooperación internacional. Hay otras instituciones que al no ser entes especializados no tienen contrapartes a nivel multilateral y eso les dificulta también acceder a programas de cooperación internacional. Y además tenemos actualmente una normativa rígida y que está desactualizada y ello incide en que los procesos sean procesos que responden a una realidad que la cooperación internacional ya no tiene en este momento. Hay dos sinergias internacionales que han afectado, que ya las mencionó también Isabela, pero me gustaría presentar este gráfico, que son dos choques negativos que han sufrido las economías a escala global en los últimos tres años, como son la pandemia, la invasión a Ucrania y el aumento de inflación global, que han generado un menor crecimiento global y han carecido también el acceso al financiamiento de manera global y específicamente para los países de renta media alta, que como ustedes conocen, son países que de por sí ya tienen una limitación expresa de los donantes a recibir flujos de cooperación internacional de la manera tradicional. Entonces, ustedes pueden ver en los gráficos cómo el crecimiento del PIB y las proyecciones que se tiene con respecto a esto dan cifras bastante alarmantes, porque se habla de un retroceso en la mayor parte de las economías, especialmente de América Latina y el Caribe, y además cómo han ido evolucionando los rendimientos de los bonos soberanos, sobre todo los que son a 10 años, en términos de dólares. Entonces, ustedes ven que estas tendencias son claramente a la baja y esas son alertas que ya se están evidenciando en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, y es ahí en donde nosotros queremos poner énfasis para la gestión de mayores recursos de cooperación internacional, que nos ayuden a abordar estos retos que tenemos por delante. Tenemos tendencias de la cooperación en el corto y mediano plazo, que es la relevancia de la cooperación técnica y cooperación sur-sur como una manera de tomar la aposta a la cooperación tradicional, para empoderarnos nosotros desde el sur global de nuestros procesos de desarrollo, pero además de nuestros procesos de cooperación, brindándonos cooperación entre países de igual nivel de desarrollo. Tenemos también el surgimiento de la cooperación triangular, que responde a un mecanismo mixto, digamos, de cooperación tradicional con la tendencia actual de compartir experiencias a través de la cooperación sur-sur. Tenemos un claro eje en donde se están volcando los recursos de cooperación, que es la cooperación direccionada al eje de cambio climático, que hoy en día es uno de los temas que está priorizado por los actores internacionales y que quizás esta representa una gran oportunidad para el Ecuador debido a la biodiversidad que existe en el país. Tenemos también el tema de la cooperación internacional en la gestión integral de riesgos y desastres, que esto hay que ponerle bastante énfasis, porque normalmente cuando existe un desastre natural, los socios globales se activan de una manera muy amistosa y muy colaborativa, pero es cuando la tragedia pasa que se activan estos canales, no para el tema de prevención, que es en donde el Ecuador en este momento está tratando de poner énfasis, sobre todo de cara al fenómeno del niño. Y evidentemente las alianzas multiactor y multinivel para considerar a estos otros actores grandes como las empresas y los conglomerados multinacionales, que incluso llegan a tener ganancias mucho más superiores a PIBs de países como los países en transición. Entonces, hay un gran trabajo por hacer por ahí también. Tenemos que los mecanismos de cooperación tradicional destinados a enfrentar los debates del cambio climático, como ya les mencioné, el cambio climático es uno de los ejes prioritarios hoy en día para la cooperación internacional y es necesario ponerle bastante énfasis aquí, porque es evidente que existe una gran cantidad de financiamiento, se ha calculado que más o menos existe un billón de dólares direccionado a este eje de cooperación. Por lo tanto, es tal vez uno de los temas a seguir. Por otro lado, tenemos los mecanismos de cooperación tradicional que están destinados a enfrentar los desafíos que plantean los desastres. Este tema, como les mencioné, es un tema bastante álgido, porque normalmente cuando un país se enfrenta a un desastre natural llega a medir retrocesos en los ejes de desarrollo que ha avanzado. Entonces, normalmente ustedes van a ver economías que se enfrentan a un desastre natural que retroceden en temas de igualdad de género, en temas de acceso a la educación y a servicios sociales y es muy importante trabajar en los temas preventivos justamente para que los embates de los desastres naturales no tengan resultados tan negativos. Por otro lado, hay que tener en cuenta el tema de la gestión de la ayuda humanitaria en el Ecuador. El Ecuador hoy en día es un referente con respecto a los mecanismos de interacción que tenemos en el tema de ayuda humanitaria. Me gustaría repasar brevemente cómo es la configuración de las mesas técnicas que tenemos, cuando se activan las alertas de ayuda humanitaria en el Ecuador. Tenemos a la final ocho mesas que se activan cada vez que existe un desastre natural o una emergencia y estas mesas técnicas son bastante interesantes porque ustedes van a ver un espejo entre la mesa técnica nacional y las mesas a nivel provincial. Esto es bastante interesante porque en el momento en el que existe un desastre natural y se activa el comité de operaciones de emergencia, la burocracia pasa a un segundo plano. Pasamos de tiempos dilatados de traspaso de comunicaciones a nivel administrativo a una gestión bastante rápida en donde se toman en cuenta a las necesidades específicas de cada uno de los ejes, en donde evidentemente recibimos apoyo de los organismos multilaterales sobre todo, pero que esto nos da a entender que cuando todos nos unimos en un esfuerzo conjunto, podemos llegar a resultados rápidos y que sean realmente efectivos. Entonces, este es un espacio que para nosotros es de bastante interés, sobre todo porque rompemos este esquema de la dilatación de los tiempos que normalmente los sufren los proyectos de cooperación internacional. Ahora, ¿quiénes han integrado estas mesas? Pues es evidente, está la Cancillería, la Secretaría de Gestión de Riesgos, está Aduanas, está el Ministerio del Interior por los temas migratorios, porque normalmente la población en movilidad humana siempre es sensible ante los embates de la naturaleza, está el equipo humanitario país de las Naciones Unidas y todos los delegados de las mesas de trabajo que evidentemente son los entes rectores de cada uno de esos temas. Las acciones que tenemos en la Mesa 8, en caso de que se active, la Mesa 8 es la Mesa de Cooperación Internacional. Esta mesa quizás es la mesa que actúa más transversalmente porque recibe todos los pedidos de las otras siete mesas. Entonces, esta es una mesa que interactúa evidentemente con todas las temáticas, la de transporte, la de salud, etcétera, para poder hacer efectivas las donaciones y la cooperación financiera que llega al Ecuador. Y hay una parte muy importante y es que esta mesa también rinde cuentas. La Cancillería está en la obligación de gestionar aplicativos o todo tipo de mecanismos para que el público pueda evidenciar cuál es la forma en la que se gestionó y se ejecutó la cooperación que se recibió en términos de ayuda humanitaria. Bueno, la cooperación para enfrentar los desafíos actuales. Tenemos mecanismos que deben incluir a los países de todos niveles de desarrollo. Es por eso que yo les mencioné que mecanismos como la cooperación triangular y la cooperación sur-sur son bastante importantes justamente para poder tener en cuenta que todos tenemos algo por compartir y todos tenemos algo por aprender. Es fundamental que los instrumentos de cooperación se adapten a la diversidad económica, productiva y social que caracterizan a los países de la región y respondan evidentemente a sus prioridades de desarrollo. Esto no es nada nuevo, está ya desde la declaración de París, pero sin embargo todavía nos falta dar ese paso trascendente de apropiarnos de nuestros procesos de desarrollo. La cooperación internacional para los países de renta media demanda un alto conocimiento sobre el contexto financiero internacional actual, para lo cual es indispensable institucionalizar la cooperación y profesionalizar a los equipos, fortalecer las capacidades de los países para diseñar, implementar y evaluar sus planes y políticas. Es muy importante porque sin datos no podemos tomar decisiones. Es muy importante también que nuestros profesionales tengan altas competencias en el tema de seguimiento y evaluación para que los proyectos no se queden sólo en buenas intenciones, sino que sepamos realmente si tuvieron un impacto en las vidas de otras personas. Y la necesidad de que la cooperación sea inclusiva y adaptada a la realidad de los países. Entonces, vivimos, como les mencioné, en un mundo multipolar y además en un mundo muy cambiante que hoy en día tiene que considerar no solamente las necesidades propias, sino también las necesidades de nuestros socios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La intervención de la Magista Hernán C. Mercedes Dampudia. Le damos paso, por favor, en este caso a Julio Escobar, Coordinador Técnico Nacional de ICA Ecuador, con su intervención, la cooperación para el desarrollo en Ecuador, una visión desde la acción y la práctica, la experiencia de un estudiante graduado en la especialización en cooperación internacional del IAEN. Adelante, por favor, Julio. Muchas gracias. Buen día y gracias. Es un gusto estar aquí en el IAEN nuevamente, en este caso para presentarles. Un poquito la experiencia que hemos tenido en la aplicación y fortalecimiento de estos temas de cooperación. Pues lo tenemos en pantalla, nosotros realizamos nuestra actividad profesional en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, un organismo especializado del Sistema Interamericano de Naciones en Agricultura y Vida Rural. Y pues lo que queremos ahora es justamente presentar la visión o unos elementos alrededor de la cooperación para el desarrollo en el Ecuador desde la acción y la práctica. Esta visión desde la acción y de la práctica queremos analizarla con unos ejemplos, habrá muchos ejemplos al respecto, pero como con nosotros conocemos, la cooperación internacional es muy importante para la promoción, no solamente de un crecimiento económico hasta cierto punto, sino también para los temas de equidad social y la sostenibilidad ambiental en los países de desarrollo como es el Ecuador, en países de renta media sobre todo. Y quisiera abordar esta presentación con tres aristas, unas aristas a nivel global, a nivel nacional y a nivel local. A nivel global, Ecuador, así como muchos otros países, pues está comprometido con el desarrollo, hay muchas agendas, ya lo mencionó Isabel hace un momento, y participa activamente en cumbres, en foros, en acuerdos internacionales en donde se promueve y se canaliza la cooperación. Se ha mencionado mucho también alrededor del financiamiento climático y todas esas cumbres que se tienen alrededor de estos temas. Esta participación obliga o lleva a que los países tengan una representatividad muy fuerte. Y la experiencia aquí en el Ikea Ecuador nos ha enseñado que si el Ecuador no tiene una posición sólida como país, tanto desde la parte técnica como la parte institucional, pues los resultados e implicaciones que se tengan en política pública interna no siempre son los más adecuados. Es importante esto porque de esa manera evidenciamos que la formación de profesionales o de cuadros técnicos a nivel de cooperación internacional no solamente puede servir como delegados, a los propios delegados en participaciones internacionales, sino también a los equipos técnicos que apoyan y que contribuyen con esta participación. En el ejemplo que teníamos en pantalla vemos un caso de una reunión internacional en el marco del Códex Alimentario, que es un espacio en donde se marcan los estándares internacionales en alimentación, en particular la reunión del Códex Alimentario en Métodos de Análisis y Muestreo, que se realizó hace unos días atrás en Budapest, de Hungría, y en donde se tuvo la participación de dos delegados del país, uno por parte de la Agencia de Aseguramiento de Calidad del Agro, Agrocalidad, en compañía de una experta de Sanidad Agropecuaria de ICA, ambas como delegadas del país. Y reiteramos, en este caso, uno de los casos prácticos, pues esa formación en todos estos elementos consultuales alrededor de cooperación internacional es muy importante para que esas resoluciones, esa voz y voto que tiene Ecuador en esos espacios, se cristalicen adecuadamente y conformen nuestras realidades. La cooperación internacional a nivel interno en el país es importante y es vital el trabajo conjunto con los tomadores de decisión, no solamente a nivel central, sino también a nivel subnacional. Lo conversamos, Isabela lo dijo hace un rato, el tema de las competencias, por ejemplo. Y esto es importante para garantizar la alineación de políticas, de estrategias nacionales con las metas que se han establecido en desarrollo sostenible. La asistencia técnica y financiera de instituciones internacionales también fortalece las capacidades de los gobiernos para diseñar e implementar programas y proyectos que aborden los desafíos más apremiantes del país. Y también es importante tener las bases conceptuales para saber, por ejemplo, que este alineamiento cumpla con los estándares y los alineamientos que se tienen a nivel internacional. Hace un momento también lo conversaron los compañeros, esos acuerdos internacionales, esos elementos que guían el accionar del sistema de cooperación internacional. Con cooperación internacional también a nivel nacional y subnacional se facilita el acceso a conocimientos especializados, tecnología de vanguardia, lo que permite mejorar la eficiencia de los sectores claves, no solamente en economía, como por ejemplo agricultura, que es en donde tenemos accionar, sino también en otros sectores como educación, salud y otras aristas. Y nos ayuda también o contribuye a generación de empleo, reducción de desigualdades y aspectos fundamentales en el desarrollo sostenible de un país. En la práctica, un profesional con sólidas bases en cooperación para el desarrollo tendrá un mejor desempeño en la articulación de estas agendas de cooperación con las agendas nacionales de desarrollo y en particular con la creación e implementación de políticas públicas específicas. Una importante arista de trabajo, dentro de todas las que se ha mencionado, en cooperación es el fortalecimiento de capacidades nacionales, también lo comentaron hace un momento. A través de cooperación se facilita la presencia en el país de expertos o de profesionales en ciertas temáticas con cuyas visitas se fortalece el accionar de la institucionalidad pública y también privada nacional. Estos conocimientos y bases en cooperación permiten una mayor y más eficiente canalización de estos recursos y capacidades a los tomadores de decisión a nivel nacional. Este ejemplo que tenemos en pantalla, pues se permitió, se facilitó la participación de una experta alemana en el país y brindar experiencias y conocimientos en design thinking para cambio climático, un tema muy interesante, una iniciativa que se trabajó con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con algunos gobiernos autónomos descentralizados a nivel provincial. Y como último nivel, en este pantallazo que estamos haciendo a experiencias prácticas, queremos trabajar a nivel o poner elementos a nivel de la cooperación internacional en los territorios y en particular, como ejemplo específico, con una lupa hacia la agricultura familiar campesina, uno de los segmentos con los cuales nosotros trabajamos. Ustedes conocen ocho, casi ocho de cada diez alimentos que tenemos en nuestras mesas, en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, provienen del segmento de agricultura familiar campesina, un segmento económico muy importante, pero a la vez que tiene muchas brechas, muchas limitaciones, no solamente desde una arista productiva o económica en el desarrollo, sino también y sobre todo de la arista social, con elementos de educación-salud, por ejemplo, y desde la arista ambiental, conservación, uso sostenible de la biodiversidad, creación de capacidades para ser resiliente a los efectos del cambio climático, como ejemplo. Estos productores son la primera línea de batalla para hacer frente a la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y la protección de los recursos naturales. Por medio de cooperación internacional, se puede implementar proyectos que fortalezcan las capacidades productivas, organizativas de los agricultores familiares, la transferencia de conocimientos técnicos, los intercambios de experiencia, adopción de prácticas sostenibles y el acceso a mercados nacionales e internacionales son algunos de los beneficios que se pueden brindar a través de cooperación internacional. Se puede favorecer también procesos de investigación, de diversificación de cultivos, de uso eficiente de recursos como agua, suelo, mejora de productividad, resiliencia de los agricultores frente al cambio climático, como lo dijimos. Una formación en cooperación para el desarrollo también es muy útil para que la canalización e implementación de estas acciones o proyectos en territorio sea eficiente y sobre todo perfectamente alineable a las realidades, a las reales necesidades y potencialidades de la población beneficiaria. En muchos ciertos casos, lo digo así porque son muchos, debe primar un alcance a nivel de beneficiario por sobre una agenda internacional e incluso en ocasiones por sobre agendas nacionales o subnacionales. No siempre se encuentra esta perfecta sintonía y nos hemos encontrado en la práctica con muchos ejercicios en donde los efectos de la cooperación internacional a través de una institucionalidad pública crean disturbios en los beneficiarios, al no estar perfectamente realiñado a su real necesidad y potencialidad. Y me detengo un poco aquí ya para en esta etapa final de la presentación, porque la experiencia práctica que hemos tenido con productores agropecuarios rurales en el Ecuador y en otros países de la región, se ha tenido o es evidente que en muchos efectos se ha presentado el efecto asistencialista que ha tenido la cooperación en términos de desarrollo muchas veces con agendas y procesos verticales. Es común que estas acciones en campo se vean como ayudas que solicitan o se solicitan desde las bases y que se canalizan con entregas de incentivos sin impactos o con acciones puntuales pero que no tienen sostenibilidad. Y ahí hay un reto importante para quienes hacemos o hacen cooperación, es transformar esa asistencia o esa ayuda, entre comillas, tradicional en primera línea de trabajo con un verdadero ejercicio de cooperación entre todos los actores, incluyendo el beneficiario final. Y este reto no va a ser posible sin unas sólidas bases conceptuales y metodológicas de cooperación para el desarrollo. Personalmente, esta es la línea o el nivel de estos tres que hemos puesto que más me he sentido afín al trabajo de brindar cooperación en la primera línea de batalla, como decíamos, es algo muy importante. Y a veces, lo digo desde la experiencia práctica, la cooperación se la ve en el escritorio, pero la cooperación se visualiza el momento que llegas a estas primeras líneas de batalla, sea en desarrollo o asistencia humanitaria, por ejemplo. Como conclusión y en síntesis, pues la cooperación es esencial, es importantísima para el progreso de Ecuador en múltiples niveles. Desde la esfera internacional, pues los acuerdos y alianzas permiten acceder a recursos, conocimientos que favorecen las políticas y estrategias nacionales. A nivel interno, la cooperación impulsa la eficiencia de los sectores claves en economía y desarrollo, promoviendo equidad social y sostenibilidad ambiental. Y por último, en los territorios, la cooperación es vital para un desarrollo sostenible del sector rural, como ejemplo en la agricultura familiar campesina, que lo vimos hace un momento, a través de proyectos e iniciativas que mejoran productividad, resiliencia de pequeños productores bajo un esquema de sostenibilidad. Con una base sólida de formación en cooperación internacional, pues el camino se puede recorrer de una mejor manera, aspirando a enfrentar desafíos de desarrollo y construir un futuro más próspero y sostenible para Ecuador y sus ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias al Magister Julio Escobar por su intervención. Finalmente, damos paso al Doctor Pablo Garcés, por favor, para que proceda con las conclusiones de este espacio. Muchas gracias. Ciertamente, gracias a Isabela, gracias a Nancy, gracias a Julio por sus contribuciones, por sus aportes a este conversatorio y desde luego también un agradecimiento a todas y todos quienes nos acompañan en este espacio. Como hemos podido quizás rescatar la tarde de hoy, hemos reconocido que el escenario, el panorama internacional actual está lleno de desafíos y podemos reconocer crisis de varias índoles, una crisis ambiental inminente, una crisis de desigualdad, una crisis social en distintas dimensiones y lo que tienen en común es que trascienden las fronteras y parecen rebasar los enfoques unidisciplinares. Esto ha llevado a que las distintas agendas internacionales tengan un estado de constante cambio para intentar adaptarse a las necesidades del planeta. Al centro, en el corazón de esta discusión, está una pregunta sobre las sociedades que deseamos, las sociedades deseables que queremos construir y esta es una discusión sobre medios y fines. ¿Cuál es el estado social que queremos alcanzar y cuáles son los medios deseables para alcanzar ese estado? Por un lado, con respecto a los fines, podemos rescatar que hay una importante relación entre los seres humanos y el ambiente y, por otro lado, una importante relación entre los seres humanos y entre sí. Con respecto a los medios, vemos que también hay una serie de mecanismos e instrumentos que son relevantes y uno de ellos que parece indispensable, la cooperación internacional. Dentro de la cooperación internacional vemos que también hay una constante modificación, construcción y cambios, lo mencionaba la doctora Junta, tenemos nuevos actores, tenemos múltiples niveles de participación, nuevos espacios de encuentro e incluso nuevos instrumentos. Con respecto a los fines, vemos que parece que estamos entrando en un consenso sobre al menos dos prioridades importantes, la sostenibilidad y la solidaridad. El Ecuador no es ajeno a esta realidad, una realidad que parece desafiar ortodoxias y que además demanda respuestas innovadoras que puedan empatar con el ritmo y la magnitud de los cambios globales. En este contexto, la maestría en cooperación internacional es la respuesta de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN para formar profesionales de cuarto nivel que cuenten con las competencias adecuadas para navegar de forma efectiva este escenario en beneficio de metas tanto locales, nacionales e incluso globales. Las menciones en desarrollo sostenible y en acción humanitaria reflejan las prioridades actuales tanto del Ecuador como del planeta. Desde la exposición a los debates en las teorías relevantes que fomentan el pensamiento crítico y desafían paradigmas convencionales, hasta la construcción de capacidades técnicas específicas para el análisis de la evidencia y la toma de decisión, un elemento importante como mencionaba Nancy, este programa encuentra un delicado equilibrio entre la teoría y la práctica, como mencionaba Julio, para poder pasar de una manera efectiva del escritorio al territorio. La doctora Isabel Ayunta, quien ha liderado este proyecto y la oferta académica y todas y todos quienes hacemos parte de la Escuela de Relaciones Internacionales, extendemos una cordial invitación a quienes trabajan estos temas y están interesadas e interesados en construir y ser parte de este proyecto aglutinador de voluntades. Los desafíos actuales del planeta y del Ecuador requieren de acción colectiva. La cooperación internacional es un medio eficaz y eficiente para poder alcanzar esta meta. Esta escuela se precia de poder poner a consideración de quienes nos ven y escuchan la maestría en cooperación internacional con sus menciones en desarrollo sostenible y acción humanitaria y esperamos poder recibir a todas y todos quienes estén vinculados a este ámbito en nuestras aulas. Esta casa de estudios es su casa también. Muchas gracias, muchas gracias a todas.